como les va mis amigos buenas tardes o buenas noches ya feliz viernes para todos ustedes si me estás viendo en día sábado pues feliz sábado para ti también independientemente el día que sea que estás viendo este vídeo un saludo para ti aquí ahorita es es viernes son más o menos como las 2 de la tarde estoy acá en el sur de california en el área del inland empire si no me conoces yo soy salvadoreño inmigrante trabajo en la cosa de vender casas en bienes raíces y si en algo te puedo servir pues estoy a la orden pero este día este hay mucha gente de que está contenta porque aparte de que es viernes pues tampoco van a tener que ir a trabajar el lunes porque es día festivo el lunes es memorial de acá en eeuu el pueblo estadounidense celebra y conmemora a los soldados caídos en combate y de esos nosotros los inmigrantes tenemos muchos así que un saludo mis respetos mis condolencias este para todos aquellas familias inmigrantes que han perdido algún hijo algún familiar en estando en el ejército acá en eeuu este fin de semana va a haber este pachangón por todos lados mucha gente está saliendo de acá de del país según dice la los periódicos que hay más de 37 millones de personas que van a viajar este fin de semana si a usted le toca este salir de acá del país pues felicidades que bueno disfrute cuídese regrese que que regrese con bien para que el martes usted pueda ir a trabajar tranquilito completito toda la familia que regrese me entiende así que y eso va a depender de cómo usted se comporte traten la manera de usar el sentido común aparte de la mascarilla y el distanciamiento social también es muy importante usar el sentido común cuando uno anda afuera no arriesgarse a que le pase algo a uno o que le pase algo a algún familiar de uno pónganse las pilas acuérdense que todavía estamos en pandemia aparte de que ya estamos vacunados y mucha gente tal vez este tiene piensa de que ya está inmune o que es de acero porque ya tiene las dos vacunas les recuerdo de que esas vacunas no es de que no te va a dar el virus o que no te puede dar en la enfermedad esa eso es nada más para que te proteja un poco este y no te vayas a morir pero de que te puede doblar que te puede poner en una cama esa enfermedad y que por la medicina el medicamento te puede dañar otros 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 órganos en tu cuerpo eso sí puede pasar así que mejor póngase las pilas como le digo usa el sentido común disfrute pero con responsabilidad mi hermano y si va a andar por acá cerca y decide echarse su cerveza hágalo también tiene derecho pero use el motorista designado o chupen su casa hombre no 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 es necesario salir afuera allí a la calle andar este arriesgándose uno especialmente si eres inmigrante está arreglando la residencia o la ciudadanía papá con el te agarran borracho es un desorden todo lo vas a tener que volver a cambiar otra vez todo se atrasa este y no vale la pena así que piensa piensa en tu familia piensa en tu futuro a ver qué pasa esto del memorial de este es una es un es un holiday que comenzó en los años y me ver tengo por acá estaba leyendo ahorita hace poco el el ya se me perdió la historia del memorial de ahí pero eso es en los años 1800 empezó en una ciudad de waterloo en new york ahí empezó donde los habitantes de ese pueblo este siempre para estas fechas al final de mayo ellos este conmemoraban a los soldados muertos agarraban los tres días de 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 dueto como le llaman y adornaban las tumbas de los soldados ahí empezó pero en el año 1971 fue que el congreso al fin sacó esto de los holidays y que los hizo este legales o sea no legales no que una forma después de que por ley tenía de que las compañías y todo el mundo acá en eeuu a respetar esos días entonces fue cuando se se puso este día del memorial de se puse se hizo ya oficial eso fue en 1971 así es como pasan las cosas ya ven no sabían ahora ya saben mis queridos amigos muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del vídeo recuerden hagan el bien sin mirar a quien yo soy agente bienes raíces y en algo les puedo ayudar con todo gusto estoy para servirles pero si no traten la manera de de portarse bien recuerde de que todo lo que usted haga acá en eeuu independientemente seas de méxico el salvador guatemala honduras nicaragua como dijo el capitán aquel del 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 avión este lo que tú hagas nos afecta a todos porque cuando uno de nosotros comete un error no dicen pedro gonzález no dicen jose reyes dicen los inmigrantes los latinos así que por favor piensa en todo eso antes de de salir a la calle un saludito para todos ustedes nos vemos por acá el fin de semana mi esposa me quiere llevar a caminar mañana creo a la montaña así que vamos a andar haciendo hiking a ver si puedo tomar un par de vídeos ahí arriba para que vean que también estoy en forma nos vemos cuídense los quiero